muy buenas a todos amigos cómo estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay ya sabéis nuestra serie de bloodstain bueno aquí estamos con miriam y como veis nuestra espada tiene un aspecto un poquito diferente bueno he estado farmeando para conseguir ingredientes para hacer las misiones secundarias de darle de comer a esta mujer he estado acabando con los monstruos de las misiones adicionales lo que se dice un poco de farmeo vale el caso es que la historia nos lleva hasta este punto tenemos ya que ir a luchar con gebel vamos a equiparnos vale antes de coger el transporte bueno le he cambiado el peinado a miriam ahí la veis tiene un peinado diferente vamos a cambiar a durandal por zangetsuto ataque 95 el sombrero de viaje tenemos los cuernos demoníacos estos que me los he fabricado hace poco y la verdad que va muy bien vale el atuendo de shinobi este me da un poquito más de defensa pero me baja bastante más la fuerza la inteligencia de momento lo voy a dejar así porque no me interesa que tener suerte sinceramente ahora mismo vale el anillo seguro era el que me mejoraba la defensa verdad si cualquier anillo que me ponga me va a subir mucho el ataque espina por ejemplo este el trashumante me bajan la defensa de 109 a 25 pero me da un ataque de 121 que está muy bien a ver cinturón delizante 114 vale pues creo que puedo sacrificar parte de la puntuación de defensa hombre que son 14 puntos menos pero me sube el ataque 24 puntos si lo voy a utilizar vale a ver el cinturón negro a ver si tengo algo por aquí que me mejora un poquillo no el anillo maldito me sube mucho la suerte que no la baje me baja todavía más el ataque no este no me interesa ponérmelo vamos a quedarnos como estamos vale y la bufanda a ver como estamos vale eso referente a equipamiento en fragmentos la furia raconíaca la seguidora sombría si no está nada mal tengo bueno decir que he vuelto a enfrentarme al carpintero porque los demonios que invoca a durar el combate parece que ser que sólo salen ahí y al derrotarle por segunda vez se ha ganado experiencia y mandado además un fragmento se llama andanada de cinceles que bueno lo probaremos a ver pero la verdad que ahora mismo si bueno lo vamos a dejar el ojo detectivesco no lo voy a necesitar me interesa pericia en espadas por ejemplo o que me cojo a ver aumenta el daño que causa nada más las espadas de una mano y los garrotes esto que es tener que tener arrojos esta palabra sabias vale aunque casi que prefiero si voy a ponerme este es decir pericia en espadas vale y el familiar vamos a seguir con la espada vale, muy bien vale, pues bueno, puedo hacer un guardado justo allí vámonos, que estamos aquí, justo al lado de donde está el amigo Johanes, vamos a coger el transporte y vamos a ir a echar cuentas con Gebel, por cierto importante, si vamos a equipo a la descripción de Zangetsuto, nos dice espada superior cuyos portadores reciben el nombre de Zangetsu, que significa cortalunas, hay una habitación que he visto yo cerca del jardín que había una luna muy grande, no sé si ahí con la espada podremos hacer algo bueno, iré a probarlo más adelante vale, de momento vamos a centrarnos en acabar con Gebel eso, escogiendo el transporte, vamos a por él ahí, salón de terreno bueno, pues aquí haremos el guardado, vale, tal como vamos aquí, por ejemplo tengo un 80%, vale eso quiere decir que aquí mismo que si tengo un 80% y tengo todo este mapa explorado, me faltan zonas, vale no sé si a lo mejor al acabar con Gebel se me desbloquean zonas nuevas o al conseguir otro final distinto, no lo sé como no lo sé lo vamos a comprobar tengo entendido que el juego tiene me parece que tres finales a ver así no me complico la vida sí, por aquí ahí abajo me pedía la llave del la llave del millonario creo, recordar, ¿no? que era, sí bueno, hemos guardado vamos a ver Gebel, qué pasa contigo ¿por qué tardaste tanto? ahora que probaste el poder de tantos fragmentos creí que estarías lista para unirte a mí te equivocaste estoy aquí para cumplir mi promesa y nada más ¿qué promesa? entonces lo olvidaste de verdad juré que te detendría si tu poder de liga fragmentos se manifestaba contra tu voluntad tú me juraste lo mismo ja, vamos ¿quieres que no decido usar este poder? sí, lo sé desde que nos vimos en el galeón pero durante un instante vi un destello del verdadero Gebel detrás de todo ese odio idiota me cansé de escucharte si quieres detenerme tendrás que hacerlo por la fuerza como quieras es hora de liberarte de esto de una vez por todas fijaos esa luna que sale ahí, ¿eh? a lo mejor tiene algo que ver, ¿eh? vamos a ver bueno, imagino que los patrones serán los mismos, ¿no? lo que pasa es que ahora me va a durar mucho menos claro, es que ahora mira, la luna se ha vuelto roja perdóname, Gebel hiciste lo correcto, Miria gracias pero, ¿fue lo correcto? ah, la luna se ha vuelto roja vale, me ha salido el final malo vale, vale ya sé lo que ha pasado esa luna hay que golpearla ¿vale? hay que golpearla o hay que hacer algo con ella ¿vale? bueno, no pasa nada hemos guardado justo aquí al lado así que vamos a repetir el combate esta vez me voy a fijar cuando la luna se ponga roja hay una sala ya os he comentado antes justo, justo al lado del jardín donde había también una luna roja no sé si estará relacionado por cierto, está Nala por aquí pero está hoy muy tranquilita así que no creo que pase nada, ¿no? Nala, bonita eso es está aquí medio dormidilla fijaos que tengo un SSD en la consola y aún así tarda un poquillo ¿eh? vale, aquí o sea, donde termino hemos grabado justo antes del enfrentamiento ahora directamente lo que es la charla y demás todo eso lo voy a pasar y vamos a ir directos al enfrentamiento hola, Nala a ver vale, vamos a ver esa luna se ha vuelto roja y ponía en la distinción de la espada algo de cortalunas no sé si le voy a tener que meter un viaje a esa luna pues ahora lo veremos me he pasado por aquí bueno, pues ya estamos aquí ¿no? así que esto lo vamos a pasar porque es lo mismo que antes voy a fijarme ahora durante el combate ¿vale? voy a fijarme en la luna parece que la luna tiene algún tipo de influencia sobre él digo yo que durante el combate habrá un momento que a lo mejor hay que golpear a la luna esa mira, ahora está roja ahí está le he metido un viaje a la luna anda si era la otra macho la demonio lo que he hecho Miriam te extrañé Sabía que estabas ahí Lo sabía Cumpliste la promesa Gracias ¿Qué sucede? No, la corrupción no debería extenderse tan rápido Así es mejor El mundo puede librarse de mi hijo Pero este castillo No podemos permitir que Sí, lo sé, lo destruiré Y tú sobrevivirás Qué bien Me alegro de haber podido verte sonreír Por última Qué bien, qué bien No tendría que haber terminado así, amigo mío ¿Estás listo, Johannes? Cuando quieras Sí, tengo que cumplir otra promesa Si quieres destruir el castillo Necesitarás el Liber Logait Y tendré que encontrar a Alfred Anda, mira, parecía que a Alfred ya no la habíamos quitado del medio Pero no Gremory también lo buscará Gremory la demoniosa que ha salido de la luna O sea, que es ella quien controlaba a Gebel Será más fácil seguir a Gremory Claro, la luna lo intentaré Aquí no lo ha dicho bien claro La luna Vale Bueno, ahora Vamos a fragmentos Espección espada lo voy a cambiar por el ojo detective Eso es Aquí no hay nada, ¿no? Vale 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 ¿Cuánto llevo de mapa? 80 con 90 Vale Vamos al jardín ¿Vale? Con un transporte Va a ser lo más rápido Voy un momentito a rellenarme Ya que estoy aquí Y ahora ya cojo el transporte Vale Vale Tenemos que ir Al 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 jardín A ver ¿Era aquí? Me parece A ver Entrada Jardín del silencio Sí, es aquí Pero es la zona De más para acá O sea, tengo que volver un poco para atrás A ver Por aquí lo mejor que puedo hacer Para ir más rápido Es coger el chofer El No me acuerdo como le llamamos El chofer o zombie O algo así El chofer zombie Venga Vale Y esa habitación Recuerdo que estaba por aquí Creo O aquí o más para arriba No, en esta no es A ver No, aquí no es Es la de arriba Es la de arriba Sí Creo que es la de arriba Creo, ¿eh? Era por aquí Tenía un fondo muy bonito Me acuerdo como pasa varias veces Durante la serie Esta es Mira la luna roja Donde está A ver si la puedo disparar Ajá Gremory Vale Me pide Que active algo ahí A ver Ah, que me metan Ah, que me metan en el agujero Guarida de Béjimo Una área nueva Claro Es que nos faltaba en el mapa ¿Dónde estamos? Ahí Claro, si es que nos faltaba en el mapa Por narices Nos faltaba mapa por explorar Bueno, pues parece que este sí es Digo yo, el último escenario O algo así, ¿no? A ver Vale, genial Me ha impulsado hacia atrás A ver Cuadriga A ver si están por aquí Los demonios que me faltan Por derrotar Eh... ¿Qué me dice? ¿Que hay algo por ahí arriba? A ver No, es la misma puerta Por la que he venido Vale ¡Adiós! ¡Qué cacho rana! La virgen Vale Tampo gigante ¡Ja! Ojo de demonio Otra rana gigante Como veis Como funden los cinceles, ¿eh? Parecen ametralladoras, ¿eh? Vale, vale No hay problema ¡Adiós! ¡Qué cacho cofre! Por Dios 500 Vaya Pues esperaba Mira Aquí hay algo Anillo de apuestas Anillo de apuestas Vamos a ver Anillo que otorga suerte Y valor a los apostadores Sí Lo único es un anillo Que me sube la suerte Y me baja el ataque Vale De momento no lo necesito Vale Eso es Que me cuente La parte de arriba Para explorar el mapa Claro Si es que me faltaba Porcentaje del mapa Por narices Me faltaba alguna zona No sé si habrá alguna más Que yo He dicho que a lo mejor Está en la final Y a lo mejor no lo es Pedazo de cañón A ver Vale Por ahí Por donde vine Puedo hacer Ah no Que me he metido sin querer Vale Intento hacer el impulso Ese que me sube Y me baja Me vuelve al castillo Otra vez Vale Vamos a entrar Que chulada Cambia el fondo De cada vez Vale A ver Ajá Esto es lo que quería ver Para que me explore Todos los mapas Me cuente el porcentaje Vale Llevamos Claro 82 Ya va subiendo Claro Si es que faltaba Faltaba Pues yo encantada la vida Porque me está gustando Tanto el juego Que sinceramente amigo No creo que se termine Y mira que llevamos Ya unas orillas Vale Por aquí Anda mira Alfred Alfred El liberlo El liberlo ¿Qué le pasó? Se lo llevó La demonio Esa ¿no? Zangesu Traje a tu estudiante Como tú ¿Qué pasó aquí? Ya estamos aquí Todos reunidos Toda la familia Amo ¿Quién hizo esto? Gracias Zangesu Johannes Debo pedirte un favor ¿Qué? Ah está bien Miriam Tenemos que hablar Si Creí que Alfred Era el enemigo Dominique Parecía muy interesada En que me enfrenté En que Bueno Dice Dominique Parecía muy interesada En que me enfrenté Al viejo alquimista Y por eso decidí hablar con él Después de que luché contigo Está mal traducido El texto correctamente sería Dominique Parecía muy interesada En que me enfrentase O enfrentara Al viejo alquimista Y por eso decidí hablar con él Después de que luché contigo Por desgracia Confirmó mis sospechas ¿Qué sospechabas? Dominique No manipuló todo este tiempo Os lo dije hace unos capítulos Que no me pintaba bien No sé bien por qué ¿Qué dices? Si hubiera querido solucionar El asunto de forma expeditiva Nos hubiera enviado a los dos Para encargarnos de Gebel En lugar de eso Dividió las fuerzas Y me insistió Para que persiguiara a Alfred No tenía ningún sentido Alfred nunca trató de detenernos Quizá no a ti Pero se interpuso en mi camino Entendiste Mark Lo único que quería Era alejarte del castillo Lo más que fuera posible ¿Por qué? Porque eras la más apta ¿Apta para qué? De todos los humanos Trosplantados con cristales Tú tenías la mayor habilidad Para manipular la energía demoníaca Alfred temía que te usaran ¿Y por qué no lo dijo? ¿Me hubieras creído? Dominique ya los había convencido A Johannes y a ti Y aunque hubieras tenido Intenciones de escuchar Te conocía y sabía Que no retrocederías Creo que estaba lo cierto ¿Qué crees que trama Dominique? Como dije, no lo sé Tendremos que encontrarle Y preguntárselo Miriam Le damos que ir a hablar contigo Claro Esto de que ahora Dominique Sea nuestra enemiga Quiere decir que se me ha jodido la tienda Ya no puedo ir a comprar objetos ¿No? Miriam Perdóname por arrastrarte a todo esto Soy responsable de todas tus desgracias Espero que puedas Alfred Seguro sabía que no saliera de aquí con vida Guardaremos luto más tarde Ahora tenemos que terminar con todo esto O habrá muerto en vano Tienes razón Bueno, pues el objetivo ahora mismo Es Dominique Johannes te explicó todo, ¿no? Sí, sé lo que tengo que hacer Empecemos Primero, Gremoli No puede estar lejos Pero domina el subespacio Y podemos irse con libertad Mejor dicho Es probable que escape otra vez Tengo una forma de impedir Sabe que entregué la Zangetsuto Y me atacará Porque cree que estoy en defeito Ustedes atacarán en ese momento Me adelantaré Vengan cuando estén listos Por cierto No sé si lo sabéis Creo que lo he venido comentando Durante la serie Han dicho los creadores del juego Que van a sacar una actualización gratuita Para poder jugar con Zangetsu El Samurai O sea que tiene que ser una auténtica pasada No puedo hacer mucho Hasta que recuperes el nivel local Perdón por no ayudarte más Pero esto depende de ti Miriam, cuídate Lo haré, Johannes Estaré de la aldea si me necesitas Vale, pero Dominique no estará ¿Y quién se encarga de la tienda ahora? No tengo tienda Vale Sigamos por aquí A ver que me cuente esto Explorado Vale Vale O sea que La tal Gremory Es nuestro objetivo ahora Vale Ahí tenemos dos salidas Vamos por aquí Esto de lanzar cinceles es una pasada No consume mucha energía Lo enseño que consumiría más A ver Las piedras Vale Esto es clorado Por aquí ya No tengo nada más que hacer Para cien No Sí, cien A ver esto no lo lleva Eso es Probando poco a poco Que me vaya contando todo Nada Mira Un cofre Un cofre no Un cofretón Dos Trapiedras Adiós Que demonio Ah, es un licantropa Pero XXL El millo de demonios Garra ferales Ataca con garras lupinas Filosas Vale Nada que temer Si tenemos los cinceles ¿Eh? Como ponen ¿Eh? Como ponen Claro Son versiones gigantes De los demonios Extracción Te permite Sobre el punto de vida Cuando atacas a los enemigos En algunas de casillas Muy bien ¿Qué pasa? Está atacando por ahí la espalda A ver ¿Eso qué es? Murciélago gigante Mira Cofre verde Este tiene que ser bueno Llave del millonario Llave del millonario Sí señor Sí señor La llave del millonario Que la andaba buscando yo Como loco Estupendo tío Ahí va Me he caído encima Del micélago Vale Vale Vamos a Por aquí Es que esto es una sala Muy grande A ver Parece que por aquí Puedo dejarme caer Sí Vale Vale No me detecta nada Chotes Ah Uno de estos Gigantes Sí Como veis Son versiones XXL De los enemigos Como he visto hasta ahora A ver A ver Federación va atrás Vale Vale Se le diga algo por ahí ¿Qué es eso? Vale Vale Voy a tirar hasta el final Y luego ya Completo mapa Eso Para que vaya Como pone el cincel ¿Cómo pone el cincel tío? Que parece una ametralladora ¿Eh? Ah Dios Que cacho de botella De Ah Es una planta cardívora Vale Vale Gigante Hoja de cervera Sí Me están dando materiales Que creo que me pueden venir muy bien Y hay un cofretón Pero bien chulo Vamos a ver si podemos alcanzarlo A ver Por aquí ¿Qué era eso tío? ¿Un dragón XXL? Porque es grande No Mira, mira Aumento de vitalidad A ver Nuestro amigo dragoncito Sí Joder Qué golpe me ha dado Me ha tirado hace puñetas Pero no me quita mucho O sea Joder Es que hay otra vez Encima el murciélago Las dos veces Joder Me tira con la cola Es condenado Ese dragón va a caer Y lo sabéis A ver Eso Ya ha pasado a este de lado Muy grande y tal Pero luego no es tanto Vale Sigamos por aquí plurando Qué pedazo de habitación La llave del millonario Chicos Como loco Por probarla Vamos a completar Mira Este cofre Transpiedra Esto es lo que yo quería 1237 No está nada mal Vale Ahora me tengo que dejar caer Para completar La parte del mapa Que llevamos ya 86,90 A ver Fuera Fuera Vale Por ahí no puedo pasar Tengo que pasar Por el otro lado Vale Y rehacer el camino Para que me lo marque Como completado Vale Entonces aquí no hay nada A ver Ahí debajo Me doy mi curso ahora Me lo completará ya Vale Perfecto Vale A ver Vale Esa zona es completada No hay ni nada Estoy viendo algo Una rana Vale El super cofre Con 1000 de oro Vale Falta el huequito del medio Vale Si le puedo completarlo Sigamos Tenemos que buscar a Gregory La demonio Esa alada Que parece una sucubo Así eh Así mejor A ver Joder Vaya críticos Que meto eh De 180 Se dice pronto eh A ver La tabla que le voy a morir Esa Si Son versiones XXL De los enemigos normales A ver Joder Con los murciélagos Es que es un cañón Es un cañón Es un cañón Y aquí no estoy viendo Nada secreto Lo cual me extraña Pero Pero muy mucho Eso Que me vaya completando Mira Transpiedra Pues no tengo Transpiedra De esas Eso es Fuera Vale A ver Ahí me falta Un poco Por Explorar Vale Voy a seguir Para abajo Ya terminé De explorar Eso del mapa Aquí todo es gigante Ya lo veis Vale Nada por ahí Eso es Aquí tenemos Cosa Vale Voy a explorar Abajo Toma 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 Perfecto Vale Ahí tengo una salida Voy a La habitación Pequeña Porque puede ser Que sea un área de guardado Si Efectivamente Es un área de guardado Venga Pues aquí mismo 89,4 Solo nos falta un 10% Para completar el 100% Del juego Amigos Que era mi objetivo Es grabar la serie Como os dije Vale Por aquí No tiene que estar Muy lejos La otra Gremory Esta A ver Que demonios Es esto Ahí va Que me tengo que poner Aquí En Lo de los pinchos Eso Que es esto Un jefe Cuidado 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 No me gusta Ni un pelón Fichar de poker Si, si Pues se está pillando Uy Como se han caído Los frames Ahí que bajo De frames Vale Tranquilos Tranquilos Inventario Tengo algo para comer Pues una Rosete Con el jefe Hay más Aunque a lo mejor Ni lo necesito Este relevador A ver Oye Que me está mandando El dinero No jodas Espero que no Que sea Vale Ha caído Apuestas y límites ¿Qué es esto? Vale Bala dorada Convierte Un Un Por ciento Del oro En arma Y lo arroja A la dirección Indicada Uno por ciento Del arma No sé Curioso Bueno El caso es que Acá hay otro jefe Eh Ahí nada Mira 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 El cofretón Mira El cofretón Que me estaba dejando Tengo la llave Del millonario Eh No se me ha olvidado Chicos El cofretón Quiero el cofretón Eso es Aquí Mil Vaya Pues Esperaba más Claro Y de todas formas ¿De qué me vale ahora el dinero? Si no tengo tienda Donde comprar Digo Vale Yo creo que aquí Ya no necesito La armadura de pinchos Vamos con nuestro Cuendo Si no vi Mira Tenemos ahí Para subirnos la vida A tope Ya habéis visto Como mola El poder este Del fragmento ¿Cómo se llamaba? Andanada de cinceles Que se lo pillé Al carpintero Espectacular Bueno Esto era Como una especie De jefecillo Que me ha salido Un poco de trámite Pero nuestro rival Sigue siendo Como pilla el dragón Eso es Estoy ganando aquí Experiencia A punta para Vale Pone por donde he venido No hay nada Voy a subir Por aquí Me vaya mostrando A ver A ver A ver A ver Aquí Vale Mira Me deja una sala Atrás Bueno A ver Tenemos que Explorar más a fondo Esto O sea Que no hay problema De momento Sigamos avanzando A ver Que vemos A ver El looping Es espectacular Es espectacular Esto Sigamos Por aquí Abajo Ahí va No hay nada Esto está roto ¿No? No No Pero no se rompe Me quedé sin meter ¿Eh? ¿Qué haces Colegas? Chiquito Chiquito Vale Vale a ver perfecto vale este pozo no se pinta rara mira, aquí hay un secreto poder mágico, genial o punto de magia, nunca digo no, más claro, si es poder mágico o punto de magia se me escapa vale pues si, hay que avanzar un poco mira, un familiar si, pero ese es el rumbo que tenía ya si, no, vamos a seguir para acá que me complete hasta ahí mira, cofre azul cofre azul ya maté si caigo encima del murciélago, eh vale pues dos salidas de aquí de esta habitación estoy andando para el lado opuesto vamos a esa de ahí algo me dice que estamos muy cerca del final, eh amigos y tengo la llave del millonario, eh, no se me ha olvidado por aquí por aquí buscando hasta el último rincón, eh, para no dejarme nada, eh mira mira, otro cofre 500 si, me están dando un montón de oro, pero si no tengo tienda donde gastarlo dime tú, para qué me vale el oro si no hay tienda donde gastarlo si no hay tienda donde gastarlo mal asunto para qué vale el dinero para gastarlo, pues eso vale equipo de cachemira eso tiene muy buena pinta como suena vale y por aquí esto ha explorado todo vale bueno, pues me falta mirar esto y esa habitación que a lo mejor es un transporte, eh y tengo esta de aquí también, eh que me he venido yo para este lado vale eh, no, tengo que ir para el otro lado ya, pero puedo, espera, desde aquí vale vale, es que no me deja, tengo que dar la vuelta vale vale vamos, chavales a ver si completamos el 100% del juego es que es un cañón los cinceles estos es que es un cañón es una pasada te ves ahí a disparar con el gatillo venga a nivel tengo que bajar tengo que bajar porque aquí lo que estoy haciendo es volver para atrás bueno pero antes de bajar miro esta habitación porque creo que va a ser algún tipo de de transporte o algo así sin pincharnos saca la luna hombre que está muy feo anda tengo ahí un diario bueno ya sabéis amigos paséis el vídeo si queréis leerlo nosotros seguimos tengo que subir tengo que subir venga un dragoncito aquí no me das venga afuera cristal pues no pensé yo que era una habitación de transporte pero no me he equivocado no lo es bueno pues esto totalmente aflorado a ver guerrero de mucosa eso es la espada ya parece que reparte como dios manda bueno amigos pues yo creo que es un buen punto verdad un buen punto donde dejar el capítulo de hoy estamos explorando la guarida de los vejimos nos queda esa entrada de ahí vale aquí lo voy a indicar nos queda explorar este poquito el hueco este que nos hemos dejado y por aquí continuará más así que lo vamos a dejar aquí seguimos el próximo día como siempre digo amigos gracias por pasaros estamos muy cerca del final creo que un par de capítulos como mucho tenemos también que ir a ver la llave del millonario a ver que hace en fin os mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho